Con 90 votos a favor fue reelecta este martes por los diputados de la Asamblea Nacional como vice superintendente de bancos y otras instituciones financieras Marta Mayela Díaz Ortiz. La funcionaria será juramentada este 27 de septiembre para ejercer su cargo por un periodo de cinco años. También se aprobó la resolución 03-2023 donde se convoca al presidente de la república y a los diputados a que presenten candidatos y candidatas para cargos de miembros al Consejo Superior de la Contraloría General de la República. La Comisión Especial Constitucional presidida por la diputada María Auxiliadora Martínez se encargará de recibir las propuestas de candidatos. Convocar al presidente de la República y a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para que presenten candidatos y candidatas para ser electos como miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Segundo, las propuestas de los candidatos y candidatas deberán ser presentadas con los documentos necesarios que demuestren la idoneidad para ocupar el cargo ante la secretaria legislativa de la Comisión Especial de Carácter Constitucional para el informe de consulta y dictamen de la elección de cargos públicos por mandato de la Constitución Política de la República en Nicaragua dentro del plazo de 15 días a partir de la publicación de la presente resolución. Tercero, la presente resolución de convocatoria se publicará en la Gaceta Diario Oficial. Estas propuestas deben presentarse en un periodo de 15 días luego de ser publicada la convocatoria en la Gaceta Diario Oficial. Noticias 12, Darlene Tellez.